Hola amigos de Computeroy. Tras años de simples, ligeras mejoras estéticas y cambios internos, Apple por fin ha decidido renovar su icónica marca de portátiles MacBook Pro. Un profundo lavado de cara que ha sorprendido fundamentalmente por dos aspectos. La peculiar barra táctil, Toast Bar, y la polémica por la supresión de los puertos. Aunque el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas de 2016 es mucho más que todo esto. ¿No te lo crees? Te lo contamos. A simple vista puede parecer que poco ha cambiado en el diseño de este nuevo MacBook Pro, ya que mantiene las mismas líneas y los mismos materiales de construcción, aunque hay muchos más cambios de lo que parece. Existen muchos matices, como la ausencia de la manzana iluminada en la parte frontal y el nuevo color gris espacial. Es en el contacto directo donde se aprecian de verdad las diferencias. Construido íntegramente en aluminio, hasta la bisagra de la pantalla está realizada en este material, tiene unas medidas de 30,41 de largo, 21,24 centímetros de ancho y un grosor de 1,49 centímetros. El peso total es de 1,37 kilos, por lo que la reducción de volumen y peso con respecto a la generación anterior es más que evidente. Y es que Apple ha conseguido lo que muchos demandaban, la portabilidad de un MacBook Air y la potencia de la gama Pro en un mismo dispositivo. Para ello ha tenido que dar la vuelta a todo el interior, optimizando y cambiando la disposición de muchos de los elementos internos, para dar cabida a los dos pequeños ventiladores capaces de refrigerar de forma eficiente el conjunto. Para ello, Apple ha tenido que agrandar las dos ranuras de ventilación de la zona inferior. El resultado es un portátil elegante, cuidado hasta el detalle, pero que no deja de ser robusto y resistente. Y aún hay más, la pantalla, el nuevo teclado, las dos salidas de altavoces, el enorme track pack o el funcionamiento de la intrigante barra Touch Bar, son aspectos que no podemos dejar pasar por alto. La pantalla mantiene el mismo tamaño, 13,3 pulgadas, y la misma resolución, 2560 x 1600 píxeles, que su predecesor. Lo que pudiera parecer un estancamiento, resulta todo lo contrario. Y es que la pantalla del nuevo MacBook Pro es simplemente sobresaliente a todos los niveles. Con un nivel de contraste y brillo un 67% superior a la anterior generación, y gracias al uso del espacio de color P3, con el que se consigue un 25% más de colores con respecto al sRGB tradicional, Apple consigue una pantalla brillante, real y metafóricamente. Las mejoras son evidentes desde el primer momento, sobre todo en lo que a fidelidad de color se refiere, algo que da las delicias de los diseñadores gráficos, editores de vídeo y fotógrafos, que podrán ver, por fin, en el MacBook Pro un verdadero equipo de edición portátil. Y no solo esto, también hay que destacar el gran comportamiento del panel en exteriores, así como la mejora en el tratamiento antirreflejos de la pantalla y el amplio ángulo de visión sin pérdida de la misma. Desde la llegada de los smartphones y las primeras pantallas táctiles a tablets y ordenadores, son muchos los que han pedido a Apple que diera el salto a este tipo de tecnología, algo a lo que Cupertino siempre se había negado, al menos hasta ahora. La respuesta ha llegado finalmente en forma de una pantalla táctil OLED de 2170 x 60 píxeles de resolución, que sustituye a la habitual fila de botones de función y que muestra los accesos directos y controles más adecuados para la aplicación en curso. Que nadie se alarme, las teclas de función no desaparecen, simplemente se mantienen de forma resumida en la zona derecha y pueden ser desplegadas en su totalidad en cualquier momento con una simple pulsación. Además, se pueden personalizar a nuestro gusto. La zona central, la más amplia, queda reservada para los accesos más adecuados para la tarea o la aplicación en curso. La mayoría de las aplicaciones de sistema cuentan con su propia touch bar personalizada, aunque no en todos los casos resulta de igual utilidad. Safari y la miniaturización de las pestañas o los accesos a favoritos, la aplicación de correo con los accesos rápidos para hallar destinatario o clasificar los mails y la edición y visualización de fotografías son algunas de las aplicaciones que mayor partido sacan a la pequeña pantalla táctil. Otras funciones de la touch bar, como el texto predictivo, los emojis o las opciones de fuente y formateo de texto, son muy vistosas, pero no suponen una gran mejora frente a las combinaciones de teclas tradicionales. La touch bar resulta mucho más convincente que las pantallas táctiles y permite agilizar algunas tareas, además de resultar de gran ayuda para descubrir funciones en programas nuevos o que no utilicemos con mucha frecuencia. Pero no es la panacea, al menos de momento. Todo lo contrario que el sensor de huellas Touch ID. Escondido en el botón mecánico de encendido gracias a su recubrimiento de cristal de zafiro, el sensor de huellas Touch ID del MacBook Pro 2016 es rápido y preciso, con una tasa de errores muy baja. Gracias a él ya no es necesario introducir las credenciales de inicio al arrancar el equipo o despertarlo del reposo, además de permitirnos pagar en cualquier comercio online de forma segura gracias a Apple Pay, que por primera vez llega a los ordenadores de Apple. Al margen de otros aspectos, el teclado y el track pack son dos de los elementos fundamentales en cualquier ordenador portátil, siendo dos de los cambios más significativos de este nuevo MacBook Pro. Con teclas más grandes, iluminadas de forma individual, un menor espacio entre teclas y la segunda generación del mecanismo de mariposa, el nuevo teclado mejora hasta cuatro veces la estabilidad a la hora de escribir. El resultado es un teclado extraño, donde las teclas tienen un recorrido muy reducido, generando un golpe de tecla seco y ruidoso, bastante molesto y nada discreto, al que cuesta bastante acostumbrarse. Los primeros días uno se siente torpe, con la sensación de estar aporreando las teclas, aunque poco a poco la sensación se desvanece y la velocidad de escritura aumenta hasta los niveles habituales, gracias a un teclado que termina resultando cómodo y estable. El sonido de las teclas no es el único que podrás escuchar. A ambos lados del teclado se encuentran dos salidas de altavoces, que ofrecen un sonido potente, con un nivel de extorsión muy comedido y unos graves apreciables. Más que suficientes para poder disfrutar con calidad de una película o serie, sin tener que recurrir a los auriculares. En cuanto al trackpack, este aumenta su tamaño de forma realmente significativa, nada menos que un 46% con respecto al modelo anterior, en esta versión con pantalla de 13 pulgadas, que te permite la posibilidad de moverte por toda la pantalla sin necesidad de levantar el dedo. Al igual que su predecesor, el nuevo trackpack incorpora la tecnología 4Touch, con sensor de dos niveles de presión y sin partes mecánicas. Está claro que la miniaturización tiene un precio, y no solo económico, aunque en el caso de este MacBook Pro se ha llevado hasta el exceso. ¿Es posible vivir solo con cuatro puertos exactamente iguales? Nada de HDMI, USB 3.1 o lector de tarjetas. La conectividad física del nuevo MacBook Pro 2016 queda resumida en cuatro potentes puertos USB-C capaces de dar y recibir energía y alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 40 gigas por segundo, a los que es posible conectar de forma simultánea hasta dos monitores 4K o 1.5K. Cuatro puertos multiformato compatibles con carga, DisplayPort, Thunderbolt y USB 3.1, que además pueden reconvertirse en salidas de vídeo, aunque en todos los casos deberá recurrir a los oportunos adaptadores o cables. Una de las ventajas es la posibilidad de cargar la batería desde cualquiera de los cuatro puertos, aunque desaparece la conexión MagSafe, que tanto Smartbook ha salvado de terminar estampados contra el suelo, y el LED, indicador de carga, también desaparece. En el día a día, vivir sin los puertos habituales es más incómodo que traumático, siendo muy pesado tener que comprar y no olvidarse nunca en casa los incómodos adaptadores y cables. La experiencia nos ha demostrado en muchas ocasiones que un bonito exterior no garantiza un gran rendimiento o una buena autonomía. ¿Estará el MacBook Pro a la altura? En su interior encontramos un procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 2,9 GHz, con 8 GB de memoria RAM y disco SSD de 256 GB para la versión más básica. Todos los elementos son mejorables, ya que existen opciones de configuración que aumentan la velocidad de procesador, la memoria RAM y el almacenamiento, una cuestión nada baladín, ya que la memoria y el disco de estado sólido están soldados directamente a la placa base, por lo que no pueden cambiarse a posteriori. También sufre la misma suerte la tarjeta gráfica, ya que el modelo de 13 pulgadas no cuenta con la opción de tarjeta dedicada, por lo que hay que conformarse con la Intel Graphic 550 integrada en placa, sin duda su punto débil. En el día a día el rendimiento es muy satisfactorio, permitiendo afrontar todas las tareas habituales e incluso algunas de muy alta exigencia, como la edición de vídeo en 4K con Final Cut, con bastante soltura y unos tiempos de renderización más que aceptables. Los resultados en los benchmark sintéticos que analizan el rendimiento de la CPU los sitúan en rendimiento multinúcleo por encima incluso de otros Ultrabooks con procesadores Core i7, como la Surface Pro 4 de Microsoft. No ocurre lo mismo si nos centramos en la parte gráfica, donde la tarjeta gráfica integrada Intel Iris Graphic 550 ofrece resultados realmente pobres frente a las gráficas dedicadas. ¿Jugar con el nuevo MacBook Pro? No, gracias. En lo referente a la batería, pese a que Apple afirma haber realizado mejoras en este aspecto, no hay grandes diferencias con respecto a la generación anterior. El tiempo de una carga completa se sitúa en unas dos horas y la autonomía se dilata hasta algo a más de siete horas con la pantalla en brillo variable y realizando tareas comunes no muy exigentes. Por lo que la mejora no es en sí misma una mayor autonomía, sino mantenerla en un equipo más pequeño y ligero. Las cuatro semanas de trabajo intensivo con este nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con barra touchback, he de reconocer que ante todo pronóstico me va a costar desprenderme de él mucho menos de lo que yo imaginaba. Esto no quiere decir que me haya sentido decepcionado con el nuevo MacBook Pro, todo lo contrario. Simplemente que no he terminado de enganchar con alguno de sus elementos diferenciales, como la touchback o la polémica con los cuatro puertos USB-C. Y es que, en mi opinión, todavía es demasiado pronto como para considerar el USB-C un estándar lo suficientemente extendido como para permitir un cambio tan radical. Aunque nada de esto desdibuja todo lo bueno del nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas, diseño y construcción excelentes, pantalla sobresaliente, un sensor de huellas rápido y preciso, gran rendimiento de la CPU y una buena autonomía. En el lado negativo, su alto precio, las limitaciones de conexión, las pocas opciones de ampliación, un teclado eficiente pero algo ruidoso y un rendimiento gráfico que no está a la altura. Hasta aquí este análisis del nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar. Ya sabéis, dadle a like si os ha gustado, suscribiros si os ha encantado y nos vemos en computeroid.com. ¡Hasta luego!